En el programa de hoy, recorrimos las instalaciones de SENA SRL, una empresa que desde 1950 está abocada a la fabricación de plegadoras de control numérico computarizado hidráulicas de sincronización electrónica, plegadoras convencionales, guillotinas de control numérico, guillotinas convencionales, guillotinas de alta velocidad mecánicas y cilindradoras. Te contamos acerca de las más de 25 escuelas técnicas de todo el país que ya confirmaron su presencia en la feria más importante de la industria de bienes productivos que se realiza en el país. Mar y Trigo nos sigue contando todas las novedades de FIMAC 2012, que abrirá sus puertas el próximo 29 de mayo en el centro Costa Salguero de Buenos Aires. Esto y todas las novedades sobre la actualidad industrial en Tecnotrade TV, que así comienza.